¡Hola Trembolónicos! Bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto a YouTube para que todos podáis ver un resumen de este compuesto que tenemos aquí, que es el Winstrol Stanozolol. Comentaros que este contenido es de carácter informativo y no pretende sustituir las recomendaciones de un especialista médico y tampoco pretendo hacer apología de la utilización de este tipo de fármacos, sino todo lo contrario, comentaros todos sus efectos secundarios. Así que vamos con este compuesto Winstrol Stanozolol, el caramelito pre-playa que todo el mundo quiere consumir cuando va al verano a la playita y quiere consumir su Winstrolito porque a todo el mundo le parece un compuesto muy amable, no sé, da brazos, te da besos de vez en cuando y para nada. Vamos a ver un poco la historia, años 50, a finales de los años 50, la época de oro de los esteridos anabólicos, todos los esteridos anabólicos prácticamente se sintetizaron o se descubrieron en esta época. Ya venía de atrás todo porque en la Segunda Guerra Mundial los nazis ya hicieron bastantes experimentos con testosterona e hicieron la verdad que un avance importante y de hecho esteridos como el por ejemplo el dianabol ya venían de atrás y aunque en los años 50 se sintetizaron, las farmacéuticas tenían esa información que ya venía de atrás de la época de los nazis, así que importante destacar eso. Años 60, época de comercialización de los esteridos anabólicos, anuncios en las revistas de esteridos anabólicos, de anabol, todos los esteridos anabólicos y el Winstrol no es una excepción. Años 60 se comercializa en diferentes patologías generalmente, patologías que cursan con desgaste muscular, osteoporosis, pérdida de masa muscular, caquexia, anorexia, aumento del apetito, todas esas funciones que al final necesitan un aporte de anabolismo, creación, síntesis. Por lo tanto, Winstrol, años 60, se comercializa y años 70 llega la FDA, la toca pelotas, le dice a las compañías farmacéuticas, decirme por qué coño estáis sintetizando estos compuestos, qué hacen. Y las farmacéuticas le tienen que dar explicaciones. Entonces, años 70 son los años en los que la FDA restringe la utilización de los esteridos anabólicos para determinadas situaciones. Para el Winstrol básicamente se utiliza, se sigue utilizando para las funciones originales que tenía en los años 60. Y años 80, la mayoría de los esteridos anabólicos se borran del mercado porque había bastante presión de la FDA y se empezaban a utilizar ya dosis altas en el tema de dopaje, las compañías ya no lo veían rentable y los quitan el mercado. No es el caso, por ejemplo, del Winstrol, que hasta hace unos años estaba aún vigente. Sí que es verdad que en los años en Estados dejo de comercializar, como digo, por cuestiones un poco de coste de producción. Al final las farmacéuticas también desaparecen, se van juntando con otras compañías. De hecho, la compañía que generó el Winstrol fue Winstrol y luego ya formó una compañía, no sé si un holding con Sanofi. Las compañías al final las farmacéuticas son empresas que buscan rendimiento económico y si no les sale económico un compuesto, lo mandan a la mierda. En España se comercializó hasta hace poco tiempo. En España se comercializó en su forma de pastillas orales, creo que eran de dos miligramos cada pastilla. Yo no las llego a conocer, pero sí llegué a conocer el Winstrol inyectable. De hecho, utilicé el Winstrol inyectable en los últimos lotes. Creo que era, no sé si de Zambón, no sé si de Desmo o de Zambón, no me acuerdo. Fue hace cuatro años. Hasta el año 2017 el inyectable no se comercializaba. Eran tres ampollas de 50 miligramos cada ampollita y eran unas cajas muy, muy, eran muy clásicas. De esas me acuerdo perfectamente. Y a partir de ahí yo creo que actualmente en España no se comercializa. No sé si en otros países se sigue comercializando. Hablan de Tailandia, de no sé dónde. No lo sé realmente si en algunos países se sigue comercializando. En Latinoamérica, no lo sé. A nivel veterinario, tampoco lo sé. Sé que hay presentaciones veterinarias y no sé si en Argentina, no lo sé realmente. Aquí en España, si no es del Mercado Negro, no está allá en la formación. Importante destacar el caso de dopaje de Ben Johnson. De hecho, a todo el mundo le preguntas por, le dices si conocen a Landrona y te van a decir qué es eso, que si conocen la Voldenora, qué es eso. Hablas de Winstrol y todo el mundo lo conoce. De hecho, se hizo famoso mundialmente por el caso de dopaje de Ben Johnson, Juegos Olímpicos del año 1988, Estados Unidos, Atlanta y dopaje positiva de Ben Johnson. Era el plus marquista de los 100 metros lisos y caso de dopaje por Winstrol. También hubo casos de dopaje en el culturismo. En el año 1990, cuando hicieron controles anti-doping, Barry de May, J.J. Mars, varios culturistas, pues fueron pillados utilizando Winstrol. Un compuesto muy utilizado a lo largo de los años en el tema dopaje. Presentaciones, pues tenemos la presentación oral en pastillas y la presentación inyectable, que es una presentación, de hecho, llamativa porque parece leche. Es un compuesto lechoso, parece leche. No la leche que he hecho yo, pero parecida. Muy, muy líquido porque es en base a agua, en base acuosa. Entonces, era una putada para inyectarlo. Pero generaba mucho dolor. Yo utilicé el de farmacia, lotes ya que estaban caducados y me fue bastante bien. Pero utilicé el de Mercado Negro varias veces y me fue como el culo. De hecho, yo tuve un abceso en el culo por utilizar Winstrol del Mercado Negro, que por cierto, usamos el mismo varios compañeros y a ellos no les pasó nada. Y a mí sí, me iba fatal. Como digo, compuestos en base agua, son una mierda. El aceite vicular es el agua y es una mierda. Genera abscesos, muchos abscesos. Entonces, y mucho dolor en la zona de inyección. No me gustó el Winstrol. Yo a partir de esa experiencia no lo utilizaría nunca. Efectos secundarios. Vamos con los efectos secundarios. Parece un compuesto amable, como digo, da brazos, guapo, alto y no es así. Es un cabrón con pintas. Dislipemia. ¿Qué significa? Dislipemia, alteración de los lípidos. En muchos estudios se ve que hay un efecto de la dislipemia muy marcado. De hecho, se dice que es de los fármacos. Ya no estoy hablando de solo esteroides, sino de fármacos en general, el winstrol y el anazol, de los más jodidos. ¿Por qué? Fijaros, la estructura. Aquí tenemos la estructura del winstrol. El winstrol básicamente es un derivado de la DHT, de la dihidrotestosterona, pero tiene un grupo pirazol, un anillo de pirazol unido al anillo A. Parece que ese anillo de pirazol es el que genera la mayoría de efectos secundarios asociados a este compuesto. Como esta dislipemia, que es muy marcada. De hecho, en estudios, 6mg solo durante 6 semanas, 6mg durante 6 semanas, que eran dosis que se utilizaban ciertas patologías como el angioheredema hereditario, que era una de las patologías para las que se utilizaba el winstrol, genera una dislipemia muy marcada. Genera una reducción del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, de un 50%. Una reducción de varias subfracciones de este colesterol HDL. HDL2, un 80%, reduce el HDL3 y reduce la polipoproteína A1 y A2. Eso en 6 semanas. Y la semana, a partir de la semana 2, ya hay una reducción drástica y sostenida. Es decir, hay una reducción abrupta. Y a partir de ahí, se reduce hasta el final del tratamiento. Obviamente, cuando dejan el tratamiento, en una semana se recupera. Pero como digo, hay una reducción muy marcada del colesterol. También hay una elevación del colesterol LDL. No es tan marcada como la reducción en el colesterol HDL. El LDL, recordamos que es el bueno. Y parece que el aumento en el LDL es progresivo. No es tan abrupto como el HDL. Pero ataca mucho a los lípidos. Es muy agresivo a los lípidos. Como digo, el danazol y el estanzolol, que el danazol es otro esteroide, son de los compuestos más agresivos a nivel lipídico. El posiblemente esteroide más agresivo que os podéis encontrar a este efecto. Alteraciones hepáticas. Alteraciones hepáticas marcadas. De hecho, en la literatura hay bastantes estudios de caso de gente que fue al hospital con molestias. Ay, me duele. Ay, ay, ay. Consumían estanzolol. Tampoco dosis muy exageradas, decían ellos. Son estudios de caso. Tú vas allí y tú dices lo que quieres. Pero hay estudios que parecían que gustaron inyectables días alternos. Bueno. Alteración hepática marcada. Generalmente la alteración que se produce a nivel hepático es una colestasis. Es decir, una retención del flujo biliar, de los ácidos biliares. Y los ácidos biliares generan una elevación de la toxicidad. La colestasis, hay casos de colestasis blanda, colestasis pura, sin alteración en otros parámetros, en este caso, de analítica. Y otras que son colestasis mixta. Parece que hay un aumento de la bilirrubina muy marcada, porque la colestasis se caracteriza por un aumento de la bilirrubina marcada. Y también aumento de transaminasas. ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina elevada. Se da de diversas formas, pero parece que el guistrol es tóxico a este aspecto. De hecho, el guistrol, si vemos en estructura básica, tiene la adición aquí de un grupo metilo. Es un grupo... Se adiciona en el carbono 17 un grupo metilo para hacerlo biodisponible de forma oral. Para que se puedas tomar oralmente, el hígado no lo desactive. Entonces, eso genera toxicidad. Pero parece que ese grupo pirazol, que se le añade a la anilloa, también genera una alteración hepática. Entonces, es tóxico a nivel hepático. Esto también depende de la susceptibilidad del sujeto, pero genera mucha dislipemia y es muy tóxico a nivel hepático. Inhibición del eje hormonal. Aquí se ve que dosis de 10mg durante dos semanas, 10mg durante dos semanas, 10mg durante dos semanas, repito, 10mg. Tú cuando vas a la playa tomas 30 o 40 o te hinchas. 10mg durante dos semanas reduce la testosterona un 50%, testosterona total un 50%, pum, polla para abajo. No, se te reduce la testosterona en dos semanas. Solo. Ya me dirás cuando tomas tus 30mg durante seis semanas. ¿Qué pasará con la testosterona? Pues reventada totalmente. Inhibe el eje hormonal. Eso lo sabemos. También inhibe, reduce bastante las proteínas transportadoras. Eso puede tener un efecto favorecedor a nivel anabólico, puesto que las proteínas transportadoras fijan las hormonas sexuales. Reduce la SHBG, reduce las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Parece que reduce también las hormonas tiroideas T3 y T4 a nivel periférico, pero no reduce la TSH, la hormona deliberadora de hormonas tiroideas. Y parece que la T4 libre tampoco se reduce. Entonces, a nivel tiroideo, pues bueno, estamos hablando de un estudio de dos semanas solo. Dos y diez miligramos. Habría que verlo con más dosis y a más tiempo. No se van a hacer estudios ya de este tipo. ¿Por qué? Porque no interesa. Pero parece que hay una afectación a nivel tiroidea. Parece que más esteroides afectan a nivel tiroideo. Ya que el que quiera sustituir cuando se está usando hormonas tiroideas, pues hormonas tiroideas, pues son teorías. Como digo, parece que puede reducirlas. Parece que puede generar también reacciones alérgicas y un aumento de los eosinofilia. Parece que viene también derivado por ese grupo pirazol, que es un pedazo de cabrón. Puede generarlas. Son bastantes efectos secundarios, como podéis ver. Son bastantes efectos secundarios. Las dosis clínicas eran de unos seis miligramos y yo, desde mi experiencia, hablando por mí, hablo de mí, una persona con trastornos que está un poco loca. Pues para el rendimiento deportivo, pues 30 miligramos al día. Yo no usaría más. No lo, yo no. Yo no lo usaría, porque es que ya veis que con dosis tan bajas produce efectos secundarios muy drásticos. Y a nivel inyectable, pues generalmente se utilizaba lunes, miércoles y viernes 50 miligramos inyectables. Son unos 150 miligramos a la semana. 150. UBS es 7x6, 42. No, 6. Perdón, 7x3, 21. Bueno, pues bueno, más o menos equiparable la inyectable laboral desde mi perspectiva. Entonces, yo sería lo que utilizaría en caso de que, no sé, me diera la locura, porque no lo utilizaría este compuesto. Ya digo, el inyectable genera problemas de exceso, es muy tóxico, no lo utilizaría. Lo que sí que tiene algo de bueno es el post-ciclo, que la recuperación es bastante rápida. De hecho, en el estudio que se hizo, que se veía que se inhibía la testosterona un 50%, en prácticamente dos semanas se ha recuperado otra vez el ojo hormonal. Entonces, sí que es verdad que cuando lo utilizas el monociclo, pues se limpia muy rápido del cuerpo. Los metabolitos no generan metabolitos inhibitorios, no se une a receptores de progesterona, no generan metabolitos de estrógeno, de estrógeno, que pueden inhibir. Entonces, es un esteroide que no genera una alteración del eje hormonal durante mucho tiempo. Es decir, una vez que dejas de consumirlo, a las dos semanas prácticamente está recuperado en la mayoría de casos. Entonces, prácticamente no se necesita un post-ciclo, por así decirlo, porque prácticamente dos semanas está recuperado. Ya cada uno puede elegir hacer un post-ciclo dos semanas. No sé. A veces ni compensa. Ya es selección de cada uno. Toda la información más o menos se ha sacado a nivel científico y, bueno, es un poco una síntesis global. Yo desde mi experiencia no me gustó nada. Ya tengo problemas de acceso, bastante toxicidad. No es un compuesto que vaya mal. Es un compuesto potente a nivel anabólico, obviamente. Es un compuesto, desde mi punto de vista, es más potente que la testosterona, miligramo a miligramo, pero genera muchos más problemas y efectos secundarios. Así que yo es un compuesto que no utilizaría en mi caso. Espero que os haya gustado el vídeo. Subiré mucha más información a mi Patreon. Todo esto está desglosado mucho más detallado en mi Patreon. Y espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. Saludos termolónicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!